Antes de las navidades mamá voy a ir Avisele a la chinita preparen baile De las ganitas que tengo me parece ver A usted repulgando y o prendiendo el horno Atatado, bando lindo, cabrito y lechón De solo pensarlo se hace bombo mi corazón Ya le avise a palo, al doctor le iría Mandinga que vaya llevando su bandoneón El delante estaba triste y estoy contento Mínguele a la michi que haga tamal picante Que prepare mucho vino el turco gualí Avisele a don gallito que lleve el violín Al bravo Zamora pa' que toque el bombo Con ligua, con sierra y lobo pa' contar cuentos De solo pensarlo se hace bombo mi corazón Llame al gordo Sierra pa' que haga chipaco Si lo ve al curita ver a mamá invítelo El delante estaba triste y estoy contento El delante estaba triste y estoy contento Sono, como si haventurado La noche está triste y estoy contento Que no tanto se hatycznie hacia Standards